El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre la evolución de otro huracán. Les pedimos, hagan caso a este aviso. Sigan las indicaciones de los brigadistas comunitarios. El Servicio Meteorológico Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil estamos ahí, para que tú no estés ahí. No podemos evitar los fenómenos naturales, pero juntos podemos evitar que te hagan daño. Comisión Nacional del Agua y Secretaría de Gobernación, contigo es posible. ¡Gracias por ver el video!